María Auxilio Morales Heredia, regidora de Desarrollo Humano, Social y Económico, a lo largo de esta administración municipal ha impulsado diferentes talleres para que personas en incertidumbre laboral puedan acceder a la formación de autoempleo, además de capacitarse para tener un oficio y autoayudarse en una buena economía familiar. Fueron tres talleres que nos autorizó el año pasado el Sistema Nacional de Empleo y se concluyen con la entrega oficial, los cursos fueron terminados en noviembre del año pasado y faltaba el reconocimiento de validez oficial porque el respaldo de estos cursos es por la Secretaría de Trabajo y el Instituto de Capacitación que es el ICATEP, fueron tres grupos de 25 alumnos cada grupo, entonces se dieron entrega el día de ayer los diplomas a las personas para concluir todo el procedimiento de los cursos del fomento al autoempleo. En este sentido, la titular de la Regiduría de Desarrollo Humano Social y Económico señaló que estos reconocimientos tienen total validez oficial ante las instancias que requieran un documento que valide estos talleres, por lo que las personas que recibieron estas capacitaciones pueden acceder a un mejor empleo. De hecho hay personas, por ejemplo, en el curso de reparación de electrodomésticos, muchos ya tenían su negocio pero no tenían un documento que les amparara, entonces ya con ese diploma las personas ya se amparan y tienen más conocimiento y como más seguridad para ejercer lo que ya estaban haciendo. Yo creo que de las 75 personas que terminaron su curso, quien decide autoemplearse es como el 30%, no es mucho, pero sí yo creo que esta idea de dedicarse, de producir algo, de empezar algo, o sea no es fácil, o sea poco a poco se va avanzando. Por último, María Auxilio Dolores Heredia invitó a la ciudadanía en general a acudir a este tipo de talleres donde se capacitan a las personas que desean autoemplearse, ya que además de obtener conocimiento, práctica y experiencia, pueden acceder a un apoyo financiero a la conclusión de su curso, ya sea para maquinaria industrial o inmobiliario, a través del Sistema Nacional de Empleo.